La Paz Ya la higuera se secó Por tener la raíz de fuera Y a mi piensa no me quiere porque ando en la borrachera Porque ando en la borrachera Hay que torres tan reales Como no las tumba el aire Y el que no lo quiera creer que vaya y vuelve en la tarde Y el que no lo quiera creer que vaya y venga más al rato Venderemos toro y vaca Venderemos la becerra Toditito venderemos mi vida menos la tierra Toditito vendemos la tierra Venderemos toro y vaca Venderemos la marrana Toditito venderemos mi vida menos la cama Toditito vendemos la cama Mi Pancho Vámonos pa'l rancho Ay nos miramos rata Mi Xuxo Ataca la leche klebra A los caballos mi Rocky Lupillo, Lupillo Hasta en esa mañana